Buenas tardes, agradezco al Comité Científico de Masterclass Latinoamericana en Oncología Pediátrica 2021 y a la Core Medical por esta invitación. Mi conferencia titulada Médulo Blastoma y el rol de radioterapia en el tratamiento. Sabemos, o sea, es esencial la radioterapia en el tratamiento multidisciplinario del médulo blastoma y podemos considerar que es piedra angular para la intención curativa del tratamiento. De hecho, la radioterapia con nuestra técnica cráneo espinal aportó una tasa de curación desde la elevó de 0 por ciento a 5 años a 40 por ciento. En este momento con radioterapia exclusiva está entre el 70 y el 80 por ciento. Por supuesto, hay toxicidad asociada crónica y significativa tanto neurocognitiva como endocrina y por eso con las nuevas técnicas de contorneo, las nuevas técnicas de radioterapia que voy a mostrar más adelante, pues esperamos disminuir esta toxicidad y también queremos ir que la radioterapia la demos menos en los niños y mucho menos en los niños de 3 años. El medulo blastoma hace parte de los tumores del sistema nervioso central y ocupa el tercer lugar en frecuencia después de las leucemias y los linfomas. Este medulo blastoma es el tumor maligno más común que se origina en la fosa posterior, más comúnmente en el cuarto ventrículo y representa el 40 por ciento de todos estos tumores infantiles de la fosa posterior, edad media de presentación entre 5 y 6 años y generalmente tienen factores de riesgo asociados con síndromes genéticos como son el síndrome de Gorlin, el Ifraumeni, el Turcot tipo 2. La presentación clínica con toda esta gama que muestra en la pantalla refleja los síntomas de hipertensión endocraniana y de disfunción cerebelosa. El examen principal para hacer el diagnóstico es la resonancia magnética, especialmente en secuencias T2 y FLIR, donde vamos a ver una masa que capta en unas ocasiones, en otras no, en línea media a nivel del cerebelo o paramediana. Un tercio de estos pacientes presentan ya compromiso de diseminación metastásica y los exámenes por supuesto son la resonancia y el líquido cefalorraquidio para poder hacer el diagnóstico. La clasificación clínica según la OMS los clasifica de aspectos genéticos moleculares e histológicamente como son el desmoplásico, que es el pronóstico más favorable, y el anaplásico de células grandes, que es el pronóstico más pobre. Pero independientemente de la distinción patológica, el médulo blastoma es considerado grado 4 por la OMS. La verdad es que durante la última década se ha publicado enorme cantidad de información que es convincente sobre estudios de perfiles de perfiles de metilación de DNA que determinan el pronóstico del médulo blastoma en los pacientes. Esta información que ha salido a la luz ha mostrado que aunque hay distintos, hay distintos, hay el mismo medulo blastoma con histología similar, histológicamente similar, se puede agrupar en varios grupos distintos de bases moleculares. Se alcanzan a agrupar en cuatro bases moleculares y marcan diferente respuesta y diferente pronóstico, o sea, muy diferente, aunque la histología sea similar. Estos cuatro grupos son el WNT, el CHH, el grupo 3 y grupo 4, que son los que no tienen estudiadas las bases moleculares. Estoy segura que en un futuro inmediato la estratificación de los médulos blastomas se hará con base a los grupos moleculares, determinando no solo su pronóstico, sino también que va a aportar terapias blanco dirigidas, o sea, target que sean más eficaces y menos tóxicas. Así entonces podemos hablar del grupo WNT que está activado, se activa por la vía WNT. Generalmente el tipo histopatológico es de meduloblastoma clásico, se inicia generalmente en los pedúnculos cerebeloso medio, presenta allí realce y la frecuencia es del 10%, se presenta en niños grandes y adolescentes. Generalmente este es el de muy excelente pronóstico porque responde muy bien con una tasa de supervivencia cercana al 95% con un tratamiento estándar. Está luego el SHH, que es el de la alteración somática dentro de la vía Hatch-Hatchcock, constituye el 30%, es bimodal en su presentación en lactantes y en niños mayores de 15 años, no tiene diferencia con el sexo. Generalmente el tipo histopatológico es desmoplásico o nodular y tiene también muy buen pronóstico. Este tipo de tumor surge del permis cerebeloso y también de los hemisferios cerebelosos, lateralizándose. Tiene muy buen pronóstico, como dije. Luego está el grupo 3, que es aquel que no tiene la base molecular, digamos, establecida, pero sí tiene una relación con isocromosomía 17Q y pérdida del cromosoma X. También tiene amplificación del MIC, predomina en mujeres y niños, no se ve en adultos, se presenta generalmente en permis cerebeloso y hay un realce en T2 y FLIR de la resonancia. Tiene muy mal pronóstico y frecuentemente tiene metástasis al principio. Está el grupo 4, que es la mayoría de los pacientes, predomina en varones, no presenta realce en T2 ni en FLIR en la resonancia. El subtipo histológico generalmente de células grandes y anaplásicas. Es infrecuente la amplificación del MIC, presenta metástasis supracelulares y 30% de esos pacientes ya tienen diseminación en el momento del diagnóstico. La clasificación sigue siendo la de Chang, lo único que ya no aporta, quedó obsoleta en cuanto al T, dado que ésta se desarrolló antes de la aparición de las imágenes tridimensionales. Entonces, es obsoleto en T, pero sigue siendo vigente en el M, como vemos M0, M1 con siembras en el líquido cefalorraquidio microscópica, y luego M2, M3 y M4 son macroscópicas, siendo la M4 ya por fuera del eje neural. Entonces, sigue siendo válida esta clasificación. En el manejo del médulo blastoma es muy importante hacer la resección lo más radical posible, lo que más se pueda, aportando esto una descompresión y aliviando sintomatología del paciente de la presión intracraniana que está provocando esa masa, y además nos aporta la asignación del riesgo, y esto determina cuál va a ser el manejo adyuvante con radioquimioterapia. Así entonces se conoce con el grupo de riesgo luego del manejo quirúrgico, está el riesgo estándar, como apreciamos aquí, es no metastásico, en el inicio, residuo menor o igual a 1.5 centímetro cuadrado, generalmente en niños mayores o iguales a 3 años, con una supervivencia libre de enfermedad del 80%. El alto riesgo de un cambio presenta enfermedad metastásica, residuo superior al 1.5, da en niños menores de 3 años, hay anaplasia, y la supervivencia libre de enfermedad del 50 al 70%. Como dije al principio, nosotros con la radioterapia aportamos luz y vida a estos pacientes con médulo blastoma. En el año 1948, el cirujano Darjean decía, esto tiene un pronóstico consistentemente desfavorable, y no se equivocaba, porque con la supervivencia global a 5 años era del 0%. Pero luego entran colegas nuestros, oncólogos radioterápicos, Patterson y Farr, en el año 53, y se dan cuenta que el tumor es altamente radiosensible. En la clínica, en el Christie Hospital, empiezan a ofrecer la técnica cráneoespinal, una de las técnicas más complejas, en los tratamientos de radioterapia, en planeación y también en la ejecución, y ofrecen 3.500 rats, se decía en esa época. Alcanzando entonces una supervivencia a 3 años del 60% y a 5 años del 41%. Esto, díganme, esto es casi mágico. O sea, mucho agradecerle el médulo blastoma, cambiamos el curso natural de esta enfermedad. Luego seguimos avanzando, nos mantuvimos en esa técnica hasta que aparece el advenimiento de la quimio con su vincristina, y nos dimos cuenta que la quimioradioterapia es una combinación ayudante superior y se convirtió en el estándar del tratamiento, alcanzando entonces una supervivencia a 5 años del 41% que teníamos exclusiva, muy en el inicio, cuando eran rayos seques superficiales, luego ya con cobalto, luego con fotones, fue avanzando hasta el 70% de supervivencia exclusiva con radioterapia y luego unida a la quimioterapia hasta el 85%. Así se convierte la quimioradioterapia ayudante en el tratamiento estándar de tratamiento, que la irradiación del eje cráneo espinal completo, seguido de un refuerzo en la fosa posterior, independientemente de la enfermedad clínicamente detectable. Ese era, se adoptó universalmente. Luego, quiero decir que seguimos avanzando y queremos dar lo menos posible radioterapia en estos niños, porque vemos los efectos crónicos graves. Entonces, hicimos, hicimos, algo me pasa aquí, hicimos entonces la clasificación por riesgos. Esta es la técnica universal, 36 Gray, vemos lo que está en rojo, todo el tratamiento de la cráneo espinal con un refuerzo de 18 a 20 Gray, la toxicidad neurológica y endocrinológica severa. Nos preguntamos cómo disminuir la dosis en pacientes sin enfermedad diseminada. Un buen número se presenta sin enfermedad diseminada. Entonces, aquí es donde se habla, quise poner a propósito radioterapia adaptativa, porque es una radioterapia que debe ser IGRT, o sea, guiada por imágenes y adaptada al grupo de riesgo. Ya en el año 2000, quisimos disminuir la dosis total cráneo espinal, pero entonces conseguimos que se disminuyó la supervivencia libre de enfermedad al 52%, y eso fue porque no se dio quimioterapia adyuvante. Estos son los principales estudios, el POC 8631, el CG923, se bajó a 23.4 cráneo espinal versus 36 Gray, el estanta. Por supuesto, íbamos a tener menor toxicidad neurocognitiva, pero fue cerrado a los cuatro años por el aumento en la probabilidad de recurrencia, bajando la supervivencia libre de enfermedad. Entonces, eso no fue bien por ahí. Entonces, miramos en el 2006, hay un estudio que nos alienta, que nos da mucha esperanza, y aquí ya se hace quimio, radioterapia, no solamente vincristina durante la radioterapia semanal, sino también adyuvante, y permitió bajar la dosis a 23.4 Gray cráneo espinal con refuerzo 54-55.8 Gray a nivel de la fosa posterior. Se encontró, en cambio, aquí, ya con ese refuerzo de quimio, supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global a cinco años, del 81 y 86%, respectivamente, muy buena, en los que no tenían anaplasia, hasta el 83%, los que tenían anaplasia excesiva o difusa o focal, era del 73%. Muy buena respuesta, muy comparativo al estándar. Entonces, ya en el 2006, se empezó a hablar de esto, de radioterapia adaptada al grupo de riesgo. En los pacientes con medulolastoma estándar, se podía dar 23.4 Gray cráneo espinal, y en los de alto riesgo, 36 a 39.6 cráneo espinal. Aquí vemos los comparativos, es el estudio que mostré antes, y nos da esperanza, ¿por qué? Porque la conclusión que llevó fue que esta radioterapia adaptada al riesgo seguida de quimioterapia ayudante, se puede utilizar para mejorar el resultado de los pacientes con meduloblastoma de alto riesgo, aumentada la supervivencia global. Entonces, también animó a bajar esa dosis en la radioterapia de riesgo estándar, ese grupo de riesgo bajo que no tiene enfermedad diseminada. En este estudio de CSGA 99.61, se encontró esta supervivencia de 5 y 10 años, estamos hablando de 10 años. Sigue aportando la radioterapia, bajando dosis, mejorando en técnicas, resultados de dosis, bajando la dosis, resultados de eficacia, bajando la dosis de radioterapia. Entonces, en la radioterapia adaptada según el grupo de riesgo, la dosis varía en la estándar sin anaplasia, 23.4 gray cráneo espinal y refuerzo hasta 54 a 55.8. El alto riesgo, en cambio, 36 gray cráneo espinal y refuerzo hasta 54 o 55.8. Las metástasis espinales, que son las M2, recuerden, en la clasificación de Chang, deberían recibir de 45 a 50 gray. Este queda, entonces, va evolucionando el estándar. Luego, no puedo dejar de hablar de la radioterapia según grupos moleculares. Hacia esto estamos. En el astro de 2016, se habló extendidamente, extensivamente, y presentaron estudios que van a concluir en el año 2025 y el otro en el 2026, en los que se va, en los que se hace el intento de una clasificación de grupo de riesgo adaptado por los grupos moleculares y los grupos clínicos, o sea, una mezcla de las clasificaciones, ¿no?, para ver cómo podían responder. Aquí están los cuatro grupos de los que hablé y se clasificaron, también se unió la clasificación con los clínicos, se cruzó la clasificación con los clínicos de riesgo bajo, riesgo estándar, alto riesgo y muy alto riesgo. Este estudio es muy interesante, entonces va a tomar, los pacientes los va a dividir, los primeros, los WNT y los SHH, un grupo, y los no SHH ni WNT, o sea, grupo 3 y 4 por el otro lado, y al azar se van a atribuir los de bajo riesgo, o sea, todos los WNT se les va a atribuir al azar si se les va a dar radioterapia en la fosa posterior o radioterapia solamente donde estaba la enfermedad, o sea, involved field. Es muy interesante, o sea, este de verdad, este estudio, estos estudios nos van a aportar muchísima información, porque nos va a dar esperanzas, o sea, para ver si podemos de verdad mejorar estos pacientes de muy mal pronósticos del SHH, del grupo 3 y del grupo 4, que son tan de mal pronóstico. Estos estudios van a abordar, van a aportar también, un minuto, si podemos de verdad mejorar esa dosis, disminuirla todavía más en los pacientes de muy bajo riesgo, o riesgo estándar, o no dar radioterapia cráneo espinal. Pero esto todavía no se sabe. Este es el otro grupo que se cierra, otro estudio que se cierra en el 2025 del Children's Oncology Group, es en fase 2, lo mismo, va a mirar según grupos estos, dar una dosis reducida, no de 23.4 gray, sino de 18 gray. Esto es un riesgo grande, y ya se los voy a demostrar. Todavía no podemos hablar de que voy a dar un tratamiento a un paciente con meduloblastoma según el grupo molecular, sino que esto es válido dentro de un contexto de ensayos clínicos. O sea, todavía no podemos hablar, seguimos con la clasificación de Chan. ¿Cuál es el momento adecuado para la radioterapia? Que esto es muy importante, en el instituto los pediatras nos mandan los pacientes mucho tiempo antes para que los vayamos conociendo, entre comillas, es para ir organizando el cronograma, cosa tal que se dé dentro de los 42 días máximo después de la cirugía con un tiempo ideal de 28 días. Entonces, con este estudio que se comparó hiperfraccionamiento y radioterapia estándar, no solo demostró que la radioterapia estándar convencional sigue siendo la estándar versus el hiperfraccionamiento no aportó nada distinto, sí aportó, en cambio, muchísimo sobre el tiempo correcto de administrar esta radioterapia, que sea entre la cuarta y la séptima semana, idealmente dentro de los 28 días. También está el otro estudio, también sale en el 2016, en el cual los niños que no se podía dar radioterapia por diferentes motivos, especialmente porque era menor o igual a tres años, se les dio quimioterapia intensiva de altas dosis seguido de trasplante de médula ósea. Este fue todavía más estimulante porque la supervivencia global en ambos grupos, ellos a que se les dio la radioterapia y aquellos a los que se les protrató la radioterapia, pero que se les dio la quimio y el trasplante, los resultados eran comparables como vemos aquí con una supervivencia global del 66% y del 67%. Entonces, se debe iniciar entre la cuarta y las siete semanas la radioterapia y es una gran alternativa a la quimio de alta intensidad y trasplante de médula ósea. Entonces, había anunciado que estos mismos estudios mostraron que si se da boost a la fosa posterior o al sitio comprometido. Entonces, tenemos aquí estos estudios. está el COC-ACN S0331 del 2016, habla de reducir la dosis cranespinal de 23.4 a 18 grade en niños entre 3 y 7 años y que, pero esto mostró que comprometía la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global. ¿Cómo fue este estudio? Entonces, tomaron niños en las edades que dije, de 3 a 7 y niños de mayores de 8 años, los aleatorizaron, a los estándares les dieron de clasificación estándar de riesgo clínico 23.4 grade, a los otros de bajo riesgo 18 grade cranespinal, luego se volvieron aleatorizados, algunos les daban involved field, a otros en el estándar se les daba a todo el lecho y mientras tanto hubo quimioterapia de mantenimiento de 9 ciclos. Los resultados a 5 supervivencias, 5 años, tanto de la radiación local como la cráneo espinal, mostraron que ninguno de los pacientes con la radioterapia que se dio en el involved field tuvo falla aislada de la fosa posterior fuera del volumen del refuerzo, o sea, es segura. Pero la mayoría de los pacientes a los cuales se les disminuyó la dosis a 18 grade presentaron alta recurrencia, alta recaída. Entonces se concluye que para los pacientes con meduloblastoma de riesgo estándar la disminución del volumen de radiación al sitio primario es factible. Sin embargo, disminuir la dosis de la cráneo espinal a 18 grade puede aumentar el riesgo de recurrencia y esta no se recomienda. El estudio del COC-ACN que mencioné antes estableció que en pacientes de riesgo estándar se puede brindar el refuerzo únicamente al sitio comprometido, pero también habla que a los pacientes de alto riesgo no se recomienda disminuir la dosis al involved field sino hacer dosis a toda la fosa posterior. Así se concluye entonces que pacientes con riesgo estándar pueden recibir el refuerzo únicamente a nivel del sitio comprometido y pacientes de alto riesgo deben recibir el refuerzo a nivel de toda la fosa posterior. Y luego hablamos de menores de tres años pues este grupo de niños es el 50% de los médulos de las tomas se diagnostican antes de los cinco años y esos niños presentan el 30% compromiso con metástasis y diseminación microscópica en el diagnóstico entonces la supervivencia global y libre enfermedad es muy baja el alto daño que ocasionaría la radioterapia nos impide ofrecerla además no está muy claro cuál es su rol como vamos a ver con este estudio que mencioné antes del BabyPoc se encontró una supervivencia libre enfermedad del 31.8% y supervivencia global a cinco años del 39.9% muy parecida cuando se da solo en el año 48% estamos con los niños menores de tres años todavía como muy muy al principio ¿no? o sea pero se mantienen eso nos da alegría que se pueden mantener con quimioterapia como se muestra aquí en el esquema y con trasplante de médula ósea hasta llegar a que cumpla y el sistema nervioso central esté maduro para ofrecerle la radioterapia igual aporta información el CSP 99.21 y se ha visto que no hay progresión de la enfermedad el francés el BBS FOP francés habla de dar la radioterapia local si no dar la crana final con unas supervivencias muy parecidas ¿no? entonces sobre todo esto nos orienta a esos que son de muy bajo riesgo que no hay enfermedad diseminada que son del del grupo desmoplásico nodular que tiene muy buena respuesta es más hay niños que se les protractó y nunca se les dio la radioterapia y se mantuvieron y todavía están vivos y sin progresión de la enfermedad aquí está la forma como se administraba la quimio y aquí está este que estaba hablando ahora que todavía hay niños con 5 años que no recibieron radioterapia y se continúa hay muchos más estudios analizando esto para ver si la histología el grupo molecular influye algo que otra nueva técnica para bajar lo de la dosis de radioterapia mejorar la respuesta de los más agresivos grupo 3 grupo 4 y son estos que muestro en la pantalla aspectos técnicos la conferencia está bastante larga quiero solo mencionar un poco porque esto es muy importante o sea desde el 2016 que se presentó en ASCO en ASCO se hace bastante importancia en la técnica en la técnica de tratamiento hay que tener fusión capacidad de tener IMRT radioterapia guiada por imágenes tener resonancia para hacer fusión de imágenes con el TAC de simulación la resonancia se debe tomar debe tener una previa a la cirugía otra que se debe tomar 24 48 horas y hasta 72 horas después de la cirugía para verificar residuos de simulación el líquido cefalorraquidio de la función lumbar se debe hacer a los 10 días y se sacó el SIOP en el 2018 y también se presentó en ASCO en el 2018 este avance es un consenso para la delimitación de la cránea espinal en niños y adultos jóvenes en la era de la radioterapia de alta precisión voy a hacer énfasis simplemente en que el target el CTB nuestro es el espacio subracnoideo completo lo que se ve aquí en azul marino azul agua marina en todos estos sitios es nuestro volumen blanco es un reto entonces tenemos que tener mucho cuidado especialmente en aquellas zonas como en la placa cribiforme en los lóbulos temporales en las bases y en el aspecto inferior del saco de cal porque ahí hay una alta recurrencia por estar haciendo unos volúmenes muy Taylor entonces hay que hacerlos con buena fusión de imágenes con buena imaginología con buena precisión en la delimitación tener muy en cuenta los orificios de salida de todos estos de estos pares craneales en la fosa posterior el meato por ejemplo el orificio acústico interno el foramen de la yugolar el canal del hipogloso porque el líquido cefalorraquidio va más allá de la tabla interna del cráneo entonces entonces tenemos que prestar especial atención a todos estos orificios porque deben estar incluidos en la delimitación traigo esto del contorneo de técnica 2D que no es lo de ahora el estándar ahora es IMRT ojalá protones el ideal es protones pero los que no tenemos eso pues IMRT guiada por imágenes pero traigo esta técnica 2D porque nuestros antecesores nuestros colegas de la época de los años 40 hicieron muy buen trabajo eran excelentes anatomistas y las instrucciones que dieron 2D eran excelentes se controlaba la enfermedad con tasas que ya dije entonces a incluir es muy importante este contorneo estudiarlo para incluir entonces todo el volumen blanco del espacio subarabondero así debe quedar delimitado el CTB craneal entonces aquí se dan las pautas la placa cribiforme como dije antes los lóbulos temporales la parte más inferior toda la fosa pituitoria se debe incluir la extensión del líquido cefalorrequidio dentro de la vaina dural de los nervios craneales y por eso también importante el líquido cefalorrequidio alrededor del nervio óptico y llega hasta la parte posterior del globo en el cabum de meclin el líquido cefalorrequidio el meato auditivo el agujero yugular el canal hipogloso hay que delimitar todo esto este es el CTB espinal que debe en términos prácticos de C2 es 3 aquí se ve hasta donde llega aquí en la resonancia el líquido cefalorrequidio y en el TAC entonces una vez que tengamos estos volúmenes el PTB craneal es el CTB craneal más 3 a 5 milímetros el PTB espinal será el CTB espinal más 5 a 8 milímetros y el PTB craneal más PTB espinal es el PTB cranoespinal esto esta incertidumbre si se calcula el margen es la seguridad y confianza con el equipo de física con quien trabajemos entonces aquí está la delimitación de volúmenes como se debe hacer para riesgo estándar dosis de 54 grey alto riesgo 55.8 grey está aquí el libro para delimitar todos estos volúmenes como hacer el bus mire como se ve cuando hay metástasis a lo largo de la médula espinal mire como se delimita esto es una belleza entonces aquí esto simplemente para demostrar que hubo un consenso en otro astro y en que se llevó a cabo en Estocolmo una conferencia que se llevó a cabo y todos decidieron que lo mejor era protones pero mientras no tengamos protones aquí se ve el plan comparativo aquí los protones y aquí los fotones seguimos utilizando la IMRT entonces la toxicidad es muy importante me atrevo a mostrárselas por ejemplo la importancia del cociente intelectual como baja 8.2 de cuando se da 36 grey versus 24 grey y baja 12.3 cuando se da 36 en lugar de 18 por eso estamos tratando de dar 18 grey también el déficit de hormona de crecimiento no solamente limita el crecimiento sino que también va a dar pubertad precoz menarquía temprana los oídos a veces nos ponemos como que la cóclea que tal que tal y si hay que tener mucho cuidado pero no podemos dejar de dar la dosis que es porque es curativa pero si presenta una ototoxicidad importante relacionada y va en incremento según la dosis las cataratas las cataratas se resuelven se resuelven con la faquectomía y si hay unos síntomas agudos de cansancio y eso y el cuadro hemático es muy importante que nos aliemos bien porque esto es un grupo multidisciplinario con el hematólogo pediatra con el pediatra oncólogo para no suspender la radioterapia no hacer todo lo posible para no suspenderla bueno los seguimientos no varían con otras patologías y conclusiones y ya me despido y les pido perdón pero es un tema que está súper actualizado con mucha información y muy interesante para todos nosotros la radioterapia adyuvante sigue jugando un papel fundamental en el manejo de los médulos blastomas en niños en la actualidad todos los pacientes mayores de 3 años deben recibir radioterapia cráneo espinal adyuvante en los menores de 3 años es seguro protractarla con la quimio y el trasplante de médula ósea la dosis y campos de tratamiento se establecen según el grupo de riesgo clínico todavía según el grupo de riesgo clínico el inicio de la radioterapia debe ser entre la semana cuarto y máximo 7 posterior al manejo quirúrgico ideal 28 días no dure más actualmente hay estudios en curso para evaluar en qué subgrupos moleculares se puede desescalar la dosis de radioterapia o incluso omitirla muchas gracias gracias y Gracias por ver el video.